Música 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 ¿Quieres bailar con ellas? Baile, baile, baile Eso Ustedes bailen Eso Qué lindas Esto Qué lindas ¿De qué lugar vienen? ¿De qué lugar vienen? Mis hermanos de California Qué bellas, bueno, bienvenidas Qué lindas Nos han visitado Qué lindo, me alegro Gracias Bueno, nos han visitado Lindas turistas Adoro la canción Adoro la canción Les tocamos Les cantamos Les bailamos Adoro la canción Les tocamos cumbia colombiana Les tocamos Les cantamos, les bailamos Eso, qué lindas Eso Eso Eso, qué lindas Baile, baile, baile Eso Qué lindas Qué lindas Qué lindas Qué lindas Que lindas Que lindas Esa Que lindas Entonces Que lindas Que linda Yo te espero Lo voy a hacer como el baile Si que lindo baile Que el bien bonito baile Ustedes se perlajaron Si, se le fueron Los bailaristas Los bailarines Y voy a hacer la competencia Yajaira Que linda Eso, eso Muévase Muévase Porque el bailar Es bueno Que linda Ven y baila Baile yo te espero Eso Con Sergio Eso Sergio Eso Eso Yo voy a poner esto Por ahí Y bailamos ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Poderoso! ¡Guarrotas! ¡Muy bien! ¡Puro vacil! ¡Puro vacil! ¡Puro vacil! ¡Puro vacil! ¡Gracias! 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 y yo te responde la puta, la puta 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 la puta la puta que lástima yo no ando ahí en el cebollón